Gracias por invitarme a tu casa ¿Qué? Ah, sí, sí, normal, acomódate Oh, está bien, ¿y a dónde voy a dormir yo? Ahí en el piso Si yo soy la visita, tú no me puedes poner a dormir ahí Buenas noches Buenas noches Sí chicos, 1 más 1 es 3 y 2 más 2 es 14 Hola profe, llegué tarde a la clase ¿Tú estás en mi clase? Yo nunca te he visto Ni siquiera tienes notas Yo pensé que era la primera clase ¿Primera clase? Estamos a medio año ¿Qué? Espera hermano Uy, uy, disculpa, disculpa ¿Por qué mi hijo llora? Me pegó mamá Mamá, no, yo no le pegué ¿Con qué no, eh? ¡Feliz cumpleaños hijo! Te tengo una sorpresa ¡Ay gracias! ¿Qué sorpresa? ¿Dinero? El dinero yo lo usé para comprar el dulce Y me traje a todos tus amigos ¿Amigos? ¿Comprar dulce? O sea, ¿tú sacas de mi plata para regalárselo a ellos? Solo era para celebrar tu cumpleaños con tus amigos Bien, ahora ellos se comen mi plata y se van felices a su casa y yo quedo aquí pobre pues sin plata Está bien, gracias Este vaso azul tiene veneno Y este tiene vida ¿Cuál agarrarías tú? Yo agarraría el azul No, el azul no Este tiene veneno y este tiene vida Entonces... Oye, no, te vas a morir Tú eres perfecto No dejes que una canción te baje el ánimo Dios te creó a su imagen y semejanza Así que deja de decir que no eres perfecto porque eres hermoso Párate Ay, ay, suéltame la oreja Permisa, me toca Para ver lo que tienes Ahí va Pon esa madre Con cuerpo de poli Con periga en tu vida ¿Así? Au ¿Qué te pasa? Nadie es mejor que yo en nada, ¿me oíste? No me toques este piano Oye, papá, ¿viste la araña? ¿Qué araña? La que te engaña ¿Como tu novia? Oye, yo solamente estaba jugando Igual que ella Mami, ¿y cuál es tu hijo favorito? Sí, mami, ¿quién es tu hijo favorito? Las mamis amamos a nuestros hijos por igual Ay, qué lindo, gracias, mami No, no, tú eres mi hijo favorito ¿Quién yo, mami? ¿Qué? Oye, güey A ver, dime, ¿qué pasó? Falta mucho Es que me estoy cagando No, no, no falta mucho, aguanta Por favor, se me sale Me estoy cagando Ya casi llegamos Me cagué Hijo, ve a la tienda y cómprame arroz, papa, cebolla y aceite ¿Eso no más? Sí, está bien Aquí está la plata y no regreses sin el mandado Sí, 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 ma Yo me voy a acordar Chao Oye, vecino, ¿qué tú haces ahí? Es que mi mamá dijo que si yo no traía el mandado Que no regresara a la casa Y no voy a regresar Bueno, dame la plata Yo voy y le pregunto Y yo hago el mandado, pues ¿La plata? Es que como no sabía qué comprar Me gasté la plata también Ay, Dios, vecino Si eres bruto Bueno, me voy a esas cosas Ni tus refugiados Chao, vecino Oye, bro ¿Todavía no me dices a dónde vamos? Vamos a salir Cálmate Pero yo quiero saber a dónde vamos No te voy a decir nada ¿A dónde vamos hay comida? No, no Comida no hay ¿Qué? ¿Y tú piensas llevarme a un lugar A donde no hay comida? No, no, no Yo me voy a la casa Oye, bro Ahí va la que te gusta ¿Qué? ¿Dónde? Ve y háblale Pero no la cagues Ay, yo soy malo para eso Pero está bien Oye Uy No me robes, por favor ¿Robar yo? ¿Por qué lo dices? Es que la cara de loca Que pusiste cuando vengas corriendo Hacia a mí Ah, no, no, no Yo, yo Yo quería decirte que ¿Qué? ¿Qué me querías decir? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te gusta el pan? Ay, tengo hambre ¿Eso es pan? Yo quiero Dame de tu pan ¿Por qué no me quieres dar de tu pan? Gracias Voy a la tienda No salgas de la casa Cómprame algo No llevo mucha plata Por favor ¿Qué no llevo plata? Deja el drama Que no te voy a comprar nada Por favor No Está bien Te lo voy a comprar Ay, muchas gracias Estos niños Oye, bro Ya tengo novia ¿Ella aceptó ser tu novia? Sí, ella aceptó ¿Estás seguro de eso? Bueno Yo la vi en la calle Me gustó y me la llevé ¿La secuestraste? Sí ¿Es malo? Cuéntame ¿Cómo te volviste feo? Lo recuerdo Como si fuera ayer Gracias por venir ¿Qué necesitas? Muchas gracias, señor Yo quiero ser famoso Yo tengo la solución perfecta Pon la cara al frente de la puerta ¿Aquí, señor? Bueno, está bien Oh, creo que jalé muy fuerte ¿Ya estoy guapo? ¿Ya soy famoso? Quedaste perfecto Así fue como me volví Más feo y famoso Que en pocas palabras Te dieron un putazo en la cara ¿Ahora por qué me sigues? Es que traes comida En el bolsillo de atrás Y yo quiero Tengo hambre Hay un problema La gente dice que nosotros Los negros somos gente de color Esperen Hay un error ahí Si nos golpeamos Enfermamos O cualquier otra cosa Seguimos siendo negros En tanto, los blancos Si se golpean Se ponen morados Si tienen pena Se ponen rojos Si le jalan esto Se ponen de este color Si se enferman Se ponen verde O sea, ¿de qué estamos hablando? Nosotros no somos los de color Los de color Somos blancos Oye, ¿ya viste mi perro? Pero ese es un gato Mi perro es lo que yo quiero que sea Si o no Tú eres mi dinosaurio volador, ¿verdad? A veces yo siento que tú tienes problemas Mira ¿Quién yo? Oye, allá viene la que me gusta Mira disimuladamente ¿Qué? ¿Dónde? Mira disimuladamente ¿Es esa? ¿Esa que está allá? ¿Es esa? ¡Nos señales! ¡Nos señales! Si eres esa está bien fea Uf, llegué ¡Vecino! Te estaba inspirando ¿Qué tú haces en mi casa? Es que se acabó la comida en mi casa Y tengo hambre ¿A dónde tienes la comida? Fuera de mi casa ¿Me estás echando? Personas como tú Merecen ir al infierno Adiós, vecino ¡Ey! Prétame tu tarea ¿Por qué tú no haces la tuya? Que me prestes la tuya O me como tu cuaderno Pero haz tu tarea ¡Ah, no me lo vas a dar! ¡Pérate! ¡No, no, no, no! ¿Le vas a dar la tarea ahora? Sí, ten ¡Gracias! ¿Cómo le haces para pasar todas las materias Si nunca haces nada? ¿Quién, yo? Pues claro ¿Cómo le haces si nunca haces nada? Esa es una habilidad Que tenemos todos los vagos Y perezosos de la escuela No la vas a entender Y tampoco te la voy a explicar Ey, bro Encontré un filtro Que te deforma la cara Pruébalo, pruébalo Está brutal A ver Pero si es mi cara Claro Porque eres feo Viste que si funciona Si te deforma la cara Hermanito Escucha Hola, miñito Soy yo ¿Qué más? Oye ¿Cómo tú haces eso? ¿Quieres entrar a mi casa? ¿Tu casa? No Ya Dios me cese Entonces Váyanse a la No Hijo ¿Ya hiciste tu tarea? Ya lo hice Ya lo hice Está bien Espero que esté hecha Porque si me dices Que te falta algo Te voy a agarrar a correazos Sí, sí, sí Está bien Uy La cartulina Ah, sí que la cartulina Tú la vas a ver ahora Ay, mi cosita hermosa Ey, ¿y ese bebé? Para verlo Sí, está bien Pero no me la de caer Ay Oye Dame comida Uy Mi hijo Mi celular Se me quedó mi celular Oye Dejaste el celular en tu casa Y tu mujer abrió tu whatsapp ¿Quieres regresar a tu casa O te vas directo al infierno conmigo? ¿Qué? No No, no Yo me voy contigo Yo creo que el infierno es más bonito Mamá Mira lo que me ha mandado mi novia A ver, ¿qué te ha dicho? Mamá Solo te dije que miraras una cosa Mamá Déjame el teléfono ¿Qué es esto? Profe ¿Puedo ir al baño? Esta es la clase de inglés Me lo tienes que decir en inglés Te lo diré en inglés, profe Pero cada vez que lo intento invoco al diablo Eso es problema tuyo Así que no vas Ya no quiero vivir La vida me trata mal Nadie me quiere Ey, bro Ya arreglaron el internet ¿En serio? Uf, casi me suicido, la verdad Uy, ¿a dónde vas? Yo voy por ahí ¿Puedo ir? No Por favor Está bien, ven Ya llegamos Ya llegamos ¿Y ahora? ¿Estás lejos? No manches, ¿para qué viniste? Mejor te hubieras quedado en la casa Ay, al fin Dame Pero si ya tú comiste Yo todavía tengo hambre, bebé No me importa Oye Despierta Ey, que te despiertes Trajeron pizza Ah, me voy a comer tu pedazo ¿Pizza? ¿A dónde está la pizza? ¿Qué? ¿Tú no estabas? ¿Tú no estabas dormido? Solo la pizza tiene el poder de pararme de mi cama Hermano, ¿tú te tomaste mi soda? ¿Yo? ¿Por qué yo? La tienes sin la mano Ah, ¿esta soda? ¿Sabes cuántas sodas se parecen en el mundo? Sí, pero estoy seguro que ese era la mía Ah, tú mismo lo dijiste Era ¡Ay, qué lindo animalito! ¿Lo puedo tocar? ¡Qué bonito! ¿Me lo puedo llevar? ¿No? ¿Por qué no me lo puedo llevar? Es un animalito Me lo puedo llevar Si quiero ¡Oh! Mi mamá me dejó la casa sola No cocinó ¡Ah! No hay comida tampoco ¡Me voy a morir de hambre! ¡Ah! Bro, te toca bañarte ¿Bañarme? ¿Por qué? ¿Bañarme? Sí, no puedes estar todo el día cochino ¡Ay! Pero si el agua está fría Yo me puedo bañar mañana O pasados ¡Ay, qué rico! ¿Qué tenías en la mano? ¿No tengo nada? Yo vi que escondiste algo Yo quiero Bueno, era un queso ¡Ey! ¡Dame! ¿Por qué no tengo novia? Si me veo bien guapo Y deseable ¿No es verdad? ¡Oye, vecino! ¿Dame el wifi? ¡Ey! ¿Cómo te entraste a mi casa? ¡Eso no importa! ¿Me das wifi? ¿Qué tal si te digo Que me lo desconectaron ayer? Personas como tú Deben morir No me quieres dar wifi Pero está bien Está bien Hoy te toca lavar los platos ¿Qué? ¿Los platos? Sí, ve a lavar los platos Está bien ¡Oye! Yo no sé la paila ¿Todo eso? ¿Por qué? ¿Yo? ¿Yo? ¿Papá puedo salir? No ¿No puedes salir? No Pero tú dijiste que yo estaba bonita ¿No dije eso? ¡Santo Dios! No salgas Yo Quiero Ser Famoso Ahora Me siguen Y me dan like Oigan Le voy a dar unas clases Para dejar de ser feo ¡Oh! ¡Es mi momento! ¡Profe! Tú no tienes arreglo Es más Sáquese al salón ¡Vaya! Oye ¿Tú no viste la gelatina Que yo dejé en la... Primer consejo del día Nunca dije en la... Está abierta porque le pueden robar Eh ¿A dónde está la joya? Dame tu iPhone Mi iPhone Mi iPhone no Por favor Mi iPhone no ¡Adiós! ¡Adiós!